Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy vamos a poner a prueba la nueva base de L'Oreal Infalible Total Cover y la paleta de correctores que acompaña. ¿Juntitos funcionan mejor? L'Oreal dice que esto juntito funciona genial para cubrir mariquitas, granos, imperfecciones. Vamos a comprobar cuál es la duración, cómo va evolucionando en la piel y la cobertura que tiene a lo largo de todo el día. Vamos a ver qué dice L'Oreal de su base. Camuflar tus imperfecciones, misión cumplida. Porque con la paleta y el fluido de Total Cover podrás hacer invisible todo lo que quieres camuflar durante 24 horas con una sensación confortable. Su pigmentación ultra rica y su textura ultra extensible te permite una aplicación fácil y homogénea con una sensación de confort total y una cobertura óptima que se mantiene impecable durante todo el día. Cubre por completo rojeces, marcas de acné, manchas y pone como info extra que esto se consigue con el uso del fluido y la paleta de correctores. Disfruta de una piel sin imperfecciones y sin sensación de acartonamiento. Elige el tono que más se adapta a ti. En España se van a comercializar 6 tonos. Lo que nos dicen sobre la paleta es que la infalible Total Cover Palette es la primera paleta de L'Oreal Paris con la que podrás conseguir una corrección a medida para cada tipo de imperfección. El corrector de color morado es ideal para devolver la luminosidad a pieles amarillas y apagadas. El corrector verde es complementario del rojo por lo que es el candidato perfecto para neutralizar la apariencia de granitos, marcas de acné, rojeces, problemas de la piel como la rosácea o cualquier imperfección que cause que la piel se irrite o enrojezca. El trío de correctores color beige unifican el tono gracias a su pigmentación infalible. Son los correctores con los que cubrir imperfecciones leves y el paso final de corrección que complementa los otros dos tonos de la paleta. Sí que es cierto que el del centro tiene un tono más anaranjado, más asalmonado y puede también venir muy bien para las ojeras con un tono violáceo azulado, ¿vale? El tono 20 que es el Sable Sun es el que voy a usar, es el que mejor me va. Yo creo que es más neutro, tiene una base un poco más, un subtono más grisáceo y es más neutro y me va mejor a mi tono de piel. Voy a usar una brochita sintética y voy a aplicar el verde en aquellas zonas que tengo más rojeces como los, algunos granitos que tengo por la piel porque tengo la piel de la mente y ahora el morado para iluminar aquellas zonas que tengo un poquito más apagadas. Yo en las ojeras voy a combinar los dos tonos tanto el morado en esa zona más externa como el del centro que os he dicho que tiene un tono un poco más anaranjado. Estoy bellísima. Vale, voy a difuminar los tonos, lo voy a usar con una esponjita humedecida simplemente a toque sin arrastrar para no llevarme todo el producto. Ahora voy a usar el tono del centro para esta zona interior de las ojeras que la tengo un poquito más amoratada que el resto. La verdad es que funciona bastante bien. Voy a aplicar la base y luego después en aquellas zonas voy a terminar con los correctores. A mí siempre me gustan los precorrectores antes de la base y los correctores después de la base. No sé cómo lo aplico yo. Voy a poner un poquito de cantidad en la mano. La textura es como una mezcla entre un fluido y una mousse. Pone que es bastante extensible por lo que no creo que haga falta poner mucha cantidad. Voy a repartir un poquito con el dedo en las diferentes zonas del rostro y con la misma esponjita. Ya está aplicada la base, sí que cubre muy bien y creo que combinación con los precorrectores funciona muy bien pero no deja una sensación de plasta en la piel ni se ve esa sensación. Voy a usar el más clarito en la zona de las ojeras para iluminar y el medio porque yo creo que este sería el más clarito, el medio y el más oscuro tirando un poquito también más cálido. Este para iluminar un poquito más en la zona de la ojera y este para las imperfecciones que todavía necesitan un poquito más de corrección. Como indica la misma marca el combinar ambas cosas es lo que hace una cobertura total. El tono es perfecto la verdad. Estoy usando el tono medio. La verdad es que han quedado muy poquitos puntos. Yo creo que las marcas más 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 marcadas, más fuertes, a lo mejor tuvieses una marca bastante fuerte pero con la combinación del precorrector, la base y el corrector queda totalmente cubierto. Las ojeras voy a usar directamente con la esponja el más clarito. Aunque aplique uno más clarito, con el resto de la base que queda en la esponja me gusta fundir ambos tonos para que quede más natural. No se vea demasiado claro esta zona. Pues de momento muy bien, me gusta bastante como queda. Estoy acostumbrada a que las bases que anuncian una cobertura total o algo como muy... Queden apagadas, queden pastosas, queden como una máscara y me ha sorprendido mucho porque me veo la piel bonita, me la veo como... A mí me gusta un poco jugosa, bien cubierta, no se me ve ninguna imperfección ahora mismo, la combinación de todo. Me gusta mucho. Ya he terminado de maquillarme, he de decir que me gusta mucho como veo la piel. La veo bien sin imperfecciones, la veo bien cubierta, la veo bien de aspecto. No me veo una piel acartonada ni una piel... ni una máscara tampoco. El color ha quedado bastante bien. El tono se ha adaptado súper bien a mi piel y me gusta mucho como ha quedado la base, la verdad. Que me ha gustado mucho, 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 mucho. Y lo que veis es iluminador y un poco ese aspecto jugoso que a mí me gusta, ¿vale? Es un satinado, no digamos que ni es ni jugoso ni mate. Se queda en un satinado que creo que es bastante bonito y bastante efecto piel. Son ahora mismo las 12 y media del mediodía y vamos a ver qué tal aguanta a lo largo de todo el día. Son las 4 y media, la noto bastante bien, sigue la cobertura. Esto de aquí es que suelo apoyarme y demás y está un poco a lo mejor con menos base, pero es porque me apoyo. Pero en general la base está aguantando muy bien. Me la veo bastante bien de momento y no veo brillos de grasa ni me noto la piel seca tampoco. Nos vemos en un segundo para vosotros y en otras 4 horas para mí. Bueno, son las 8 y media de la tarde, llevo 8 horas con el maquillaje puesto, ya he pasado el segundo que os había dicho. Y a ver, esta zona de aquí, ¿veis? Aquí ya se me ve un pelín, un pelín ese granito, pero un pelín. La nariz empieza a tener algo de brillo, pero tampoco mucho. Esto sigue siendo iluminador, por aquí sigue iluminador, me aguanta el bronceador, me aguanta el colorete, me aguanta todo. La base y todo lo que hay por encima. Bueno, esta zona de aquí, como os he dicho antes, pues es que yo me apoyo y está un poco más así, pero la verdad es que este lado está perfecto, que también tengo aquí granitos y no se ven. Por aquí sigo esto igual, la frente, en un par de horitas os cuento qué tal. Bueno, un par de horitas para mí, ya lo sabéis. Son las 10 y media de la noche, llevo ya 10 horas con la base puesta, yo me la veo muy bien. A ver, lo que os he ido contando a lo largo del día, ¿vale? Aquí yo me apoyo y se me ha ido quitando un poquito más, pero lo que es la base en sí, la veo muy bien. Me noto ya como un poquito más de brillo, muy, 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 muy poquito en esta zona. Mi zona más problemática es la nariz y también tengo ya, es que no sé si lo veis, pero voy a cambiar la luz. Vale, yo creo que así, aunque veis todo un poco más oscuro, veis mejor la base y la piel. Me aguanta el iluminador, el bronceador, el colorete, tengo todo tal cual. El maquillaje de ojos también. Tengo todo tal cual, todo esto de aquí, veis, ya me brilla, por aquí también, por aquí es menos, pero ya empieza un poco por esta zona de aquí. En las zonas más secas, las ojeras, esta zona de aquí ya me la noto un poco seca. Me veo más la base, pero me la veo muy bien, o sea, sigo teniendo la piel cubierta, sigo teniendo todo en su sitio y me gusta mucho. La doy de nota, yo creo que la daría un 9, un 9, porque sí que cumple todo, sí que cubre, sí que dura. Obviamente no la puedo probar durante 24 horas porque necesito dormir. Creo que 10 horas está muy bien. El acabado de la base era lo que me preocupaba un poco porque ya sabéis que a mí me gustan las bases jugosas y con un aspecto que tú puedas modular esa cobertura y puedas decidir dónde quieres más o menos cobertura. Y sí que tiene mucha cobertura jugando con los dos componentes, con lo que es la paleta y lo que es la base, sí que se consigue camuflar muy bien las imperfecciones porque es cierto además que es que no se me... Este ya os digo, es el único que me veo un poco más y porque estoy, yo me apoyo. Pero es que no me veo ningún grano, ninguna marquita en toda la piel y las tengo. Pero sí que es verdad que no me gusta algo demasiado cartonado, no me gustan las bases muy máscara y si regulas bien y controlas la cantidad y la trabajas, porque además es que es una de las cosas que pone, que es una... tiene una textura extendible, es decir, que se trabaja y que cunde mucho. Y es que no he usado nada más, he apretado lo que me he puesto en la mano la primera vez y no he puesto más. Me ha sorprendido mucho en ese sentido porque pensaba que iba a ser como más acartonada. Por la cobertura que decía, pues era como un poco lo que asocias de súper cobertura, pues pum, cartonazo. Y no para nada, uno ni ha aprobado total a la base además por el precio que tiene. A mí las bases de L'Oreal me gustan mucho, de hecho en el vídeo del otro día os enseñé que yo de diario uso una base de L'Oreal. Me gustan mucho. Sí que es verdad que estaría genial que trajesen o que tuviesen más tonalidades, porque seis tonalidades es poquito, pero es verdad que gustarme me gustan. Si queréis que pruebe alguna otra base o algún otro producto de este tipo, de estas características según va evolucionando a lo largo del día, decídmelo en los comentarios, darle like si os gustan este tipo de vídeos y nos vemos prontito en el próximo... La cámara se desenfoca. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. No te olvides de ver mi último vídeo o de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Chao.